hola amigos sean bienvenidos una vez más al canal soy Foncho Badrán y como siempre hoy venimos con una receta fácil y deliciosa hoy vamos a preparar unas deliciosas carimañolas rellenas con carne molida y queso costeño veamos los ingredientes que necesitamos para preparar esta deliciosa receta lo que vamos a utilizar para preparar las carimañolas es carne molida cantidad necesaria queso costeño yuca zanahoria rallada cilantro cebollín o cebolla larga ajo picado ají dulce o ají topito como se conoce en la costa cebolla morada vayamos al paso a paso de esta deliciosa preparación vamos a iniciar con mucho cuidado a pelar la yuca entonces con mucho cuidado ya les he dicho que la mejor manera para mí es siempre apoyarnos en una tabla para así iniciar a quitarle la corteza o la cáscara a la yuca así evitamos cortarnos o cualquier posible accidente entonces voy a pelar esta yuca que ya es lo que me falta solamente porque por cuestiones de tiempo ya tengo los demás ingredientes pues picados como la cebolla el cilantro el ají ya todo está perfectamente picado entonces miren así de esta manera pelamos súper rápido la yuca y evitamos cualquier tipo de accidentes bueno aquí ya tengo toda la yuca que voy a utilizar lavada y picada entonces a continuación la voy a poner a cocinar a ablandar bueno amigos acá continuamos ya tengo una olla con agua caliente voy a adicionar un poco de sal y voy a ir colocando la yuca la cantidad de yuca que yo estoy utilizando es libra y media ya como kilo y medio más o menos la cantidad de sal pues también es al gusto yo aquí le adicione aproximadamente tres cucharas de sal porque es la sal que va a tener en definitiva la masa que voy a elaborar con la yuca entonces aquí voy a colocar toda la yuca y la voy a dejar cocinar por alrededor de 40 minutos mientras la yuca está cocinándose en una sartén vamos a preparar la carne molida que vamos a utilizar como relleno para nuestras carimañolas entonces vamos a adicionar un poco de aceite ya éste también es aceite a elección el que les guste vamos a adicionar la cebolla vamos a esperar que la cebolla aquí se cocine un poco y vamos a adicionar también la cebolla larga o cebollín el ajo miren que el ajo no lo pongo de primero porque no quiero que se me queme ni me vaya a dar un sabor amargo en la preparación entonces aquí vamos a mezclar bien vamos a incorporar bien ahora vamos a adicionar la carne molida la carne molida en este caso estoy utilizando una libra de carne molida observen ya la carne está soltando todos sus jugos se ha integrado con la cebolla está absorbiendo los sabores voy a adicionar le en este momento sal poco de comino voy a adicionar también un poco de orégano ya las especias a utilizar también son al gusto las que a ustedes les guste utilizar a la hora de preparar sus carnes voy a adicionar también un poco de páprica o pimentón dulce para que nos dé un poco de color voy a incorporar también la zanahoria voy a incorporar también la zanahoria miren ya tengo rallada el ají dulce o ajito pito esto nos da un sabor espectacular súper súper delicioso vamos a mezclar bien y por último le voy a adicionar cilantro finalmente picado entonces vamos a integrar muy bien todo para que todos los sabores se mezclen nos aporten un sabor delicioso a esta carne bueno amigos ya la carne molida está lista tuvo aproximadamente 20 minutos ya está perfectamente cocida no tuve necesidad de adicionarle ni caldo ni agua simplemente se cocinó con el mismo jugo de la carne el mismo jugo que va soltando la carne entonces ahora voy a dejar que se repose mientras esperamos a que esté nuestra yuca para proceder a procesarla bueno amigos han pasado aproximadamente 35 minutos yo les había dicho de que aproximadamente 40 minutos con la yuca a fuego medio pero ya han pasado solamente 35 minutos y ya la yuca está cocida entonces yo creo que el tiempo varía según la calidad de la yuca miren esta ya está súper blandita que eso es lo que buscamos entonces ya voy a retirar del fuego voy a reservar unos minutos para que se enfríe para así proceder a procesarla y realizar nuestra masa bueno amigos observen aquí está la yuca ya ha reposado un poco aún sigue estando todavía caliente porque tampoco podemos dejarla a que se enfríe totalmente entonces yo me voy a ayudar de un molino si tú no cuentas con un molino puedes intentar hacerlo con un procesador o también con un pizza papas que también se puede se puede hacer lo que queremos es convertir esta yuca en una masa maleable que no sea fácil de manejar entonces yo voy a iniciar aquí a moler la yuca yo estoy haciendo las carimañolas las más básicas porque hay otras personas que son mucho más osadas y las preparan rellenas de camarón de atún en fin o sea hay muchas muchas maneras de prepararla yo estoy haciendo pues la más básica la que encontramos en cualquier esquina en la costa entonces voy a moler toda esta yuca y continuamos bueno ya estoy terminando de moler toda la yuca lo bueno de hacerlo en un molino o en un procesador es que miren la yuca nos queda enseguida convertida en una masa miren observen esto y no se imaginan la ayuda tan grande que es este molinito que estoy utilizando para hacer esto miren miren ya aquí con mis manos previamente lavadas estoy amasando integrando bien toda la yuca que ya había molido miren con esto lo que busco es que me quede una masa muy homogénea que no se debarate cuando esté armando las carimañolas miren una masa que queda muy maleable si sientes que se te adhiere mucho a las manos pues simplemente la sumerges un poco en agua las manos y continúas amasando es muy 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 fácil bueno ya tengo lista mi masa ya tengo mis rellenos listos recuerden siempre probar amigos prueben siempre la sal de sus preparaciones la sal que adicione a la yuca fue la necesaria no necesita más entonces vamos a comenzar a armar nuestras carimañolas entonces es muy 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 sencillo vas a coger según el tamaño del cual las quieres hacer vas a hacer primero una bolita miren así una bolita como cuando se quiere hacer una una arepa y la van a hacer así esta es una de las maneras que suele prepararse hacen una arepita ponen el relleno y luego unen los extremos yo tengo otra forma de hacerlo que para mí es mucho más fácil permítame un segundo me humedezco un poco las manos ya miren me humedezco un poco las manos así la masa no se me adhiere entonces miren para mí es mucho más fácil de esta manera sobre todo para quienes no están acostumbrados a hacerla miren hago un bolito introduzco el dedo y voy ampliando y profundizando miren así de esta manera voy ampliando miren y procedo a rellenarla en este caso la voy a rellenar esta primera de carne molida vamos a echarle una buena cantidad de carne molida vamos a ayudarnos aquí con el dedo así de esta forma y luego miren vamos a cerrar el orificio y con las manos así de esta forma y con las manos así de esta forma vamos a dar la forma característica que tienen las carimañolas miren miren que fácil son de preparar entonces ya tenemos nuestra primera carimañola rellena de carne molida vamos a hacer la segunda pero rellena con queso entonces nuevamente amaso hago mi bolillito ya les mostré la otra forma y les estoy mostrando la manera que para mí es la más fácil miren así nuevamente y ahora rellenamos con queso en este caso yo estoy utilizando queso posteño vamos a colocarle también una buena cantidad así de esa manera nos ayudamos un poco unimos los extremos y le damos la forma característica de la carimañola si ven lo fácil que es entonces yo voy a seguir armando toda esta masa que tengo y ya les muestro como me queda observen amigos miren de libra y media de yuca me salieron 10 carimañola 5 de carne y 5 de queso miren entonces me sobró todavía bastante relleno de carne el queso si lo gaste todo entonces ahora no queda más sino llevar a fritura estas deliciosas carimañolas carimañolas bueno amigos aquí les presento mis carimañolas aquí están doraditas y aquí con una pequeña salsa de ajo lo pueden hay quienes les gusta con picantico otros con suero en fin eso es de gustos entonces llegó la hora más esperada cada vez que cocinamos que es siempre probar así que voy a probar y ya les cuento como nos quedaron estas deliciosas carimañolas bueno vamos a probar miren aquí está mi salsita de ajo vamos a probar mmm que rica buenísima se sienten súper 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 crocantica como me me produce esto una nostalgia uff mmm me salió de queso buenísima bueno amigos espero se animen a intentar preparar estas deliciosas carimañolas pierdan el miedo a la cocina coméntame si en tu país también realizan este tipo de preparaciones con yuca y qué nombre tienen házmelo saber en los comentarios no dejes de suscribirte activar la campanita de notificación para que youtube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo no dejes de seguirme en todas mis redes sociales como poncho badrán nos vemos en una próxima receta y gracias por acompañarme chao chau chau